¿Qué tal mi gente de Cinco Palacios, compadres y comadres? Ya estamos aquí en la Reata Max Bar celebrando el 15 de septiembre, mi Recha. Así es, el 15 de septiembre, una fecha muy importante para los mexicanos, donde hoy en especial ha habido muchos acontecimientos que impiden el festejo a gusto. Claro que sí, oye, la lluvia, los desperfectos, ¿cómo se dice? Materiales, todo eso. Pero aquí estamos presentes en la Reata Max Bar ya celebrando el 15 de septiembre. ¿Y usted cómo grita? Yo grito, ¡Viva México! Y yo grito, ¡Viva México! Es que yo, bueno, yo dije lo que gritaba. Vamos a ver si la gente grita bien y no grita como el Richard. Ay, mi gente, Cinco Palacios, bien motivados con la canción, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se llaman? Gerardo. ¿Tú? Mónica. Imagino que así como son bien orgullosos de ser mexicanos, también gritan, ¡Viva México! Ah, claro que sí. A ver, ¿por partes o juntos? ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva José Martínez de Dominguez! ¡Viva Morelos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Oigan, me sentí como en la Plaza Patria. ¡Qué bárbaro, muchachos! ¡Qué bárbaro! Bueno, compadres, continuamos aquí en la Reata Mex Bar. Viene nada más. Ya nos encontramos con otro mexicano más. ¿Y cómo dice ese grito, compadre? ¡Viva México nomás! Pero es que grita así como que, ¡Viva México! ¡Que viva México! Como, no, no, así como, ¡Viva México! ¡Viva México! Ahora sí, ya nomás dice, ¡Ka! ¡Ka! ¡Viva México! ¡Viva México! Oigan, dime, ¿cómo te llamas? ¡Mati! ¿Cómo? ¡Mati! ¡Mati! ¿Y ella? ¡América! ¡América! ¡Ah! ¡Como el equipo ese que medio pierde de repente! ¡Siempre! ¡Chihuahua! Oigan, América, ¿qué pasó con tu equipo? ¡Nada! ¡Nada! Pero, ¿cómo dice el grito mexicano? ¡Viva! ¡Tres, dos, uno! ¡Viva México! Mi gente, 5 para las 6, estamos con una muchacha bien guapa. ¿Cómo se llama? ¡Fastín! ¿Cómo? ¡Fastín! Oye, antes de salir a la cámara, te pones la flor. ¡Claro, claro! ¿Dónde queda el glamour? ¿Sabes que hoy se mete el día de la independencia? ¡Claro, claro! Y las 3 gritan así, de su ronco pecho, ¡Viva México! ¿Más? No, no, no voy a gritar como yo grito. ¿Y cómo gritas? Ahora, ya para finalizar, ¡Viva México! los 4. ¡Viva México! ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! Ahí está, oye, mándale un beso a toda la gente que te está viendo ahí en casa. Oiga, mi güero, ¿qué tal vio a la gente con su grito mexicano? Oye, mi Richard, algunos son un poquillo malentonados, algunos sí, están entonadillos. Los que siguen de malentonados. Oye, mi Richard, ¿pero tú cómo gritas? Ya, la verdad, ya, ya. Yo grito... Bueno, bueno, yo así grito. ¡Se estuvo bien, camarita! A ver, usted, bueno, a ver, a ver. Dijo que no, a ver, ahí va. ¡Viva México! No, 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 no está haciendo grita. Bueno, esa es la primera oportunidad. Esa es la primera expresión. A ver, pero a ver, ¡ayúdame! ¡Viva México! Bueno, compadre, así se puso la mente aquí en la Reata Mexbar. Nos pasamos bien, Chiotote, ese 15 de septiembre. Espero que también ustedes se lo hayan pasado bien, Chiotte, y ustedes no se despeguen de 5 para las 6 porque tenemos más sorpresas y más contornación. Así es, mi querido, bueno, Morales, a toda la gente aquí en la Reata Mexbar, siempre las mejores promociones. 5 para las 6 también, siempre en los mejores eventos y en los mejores lugares de Aguascalientes. Claro que ya es que sí, y una vez más... ¡Viva México! ¡Ay! ¡Aní va!